Meditación la rueda de la vida A medida que se relaja, imagine que escucha el suave repicar de un reloj distante. Repica doce veces y luego el sonido se desvanece. A medida que se desvanece, ve aparecer ante usted una gran puerta antigua de madera. Grabada y pintada en la puerta, ve la imagen exacta de la carta del tarot, la rueda de la fortuna. Usted está de pie ante la puerta. Esta se abre suavemente hacia afuera, derramando hermosas luces púrpura y azules que lo van envolviendo a usted. Se encuentra rodeado por colores azules y púrpuras profundos. La luz lo envuelve en espirales, acercándolo hacia el umbral de la puerta. De nuevo, escucha el repicar suave de un reloj distante. Cuando cruza el umbral, la puerta se cierra a su espalda. Se encuentra de pie en medio de un mar de espirales de color azul y púrpura. Contra este fondo de espirales puede ver un sol que brilla sobre un árbol. Al mirar el árbol, ve cómo refleja el paso de las estaciones. A medida que el sol cruza el cielo, comienzan a retoñar las hojas. Luego, adquieren un color verde profundo, que enseguida da paso a los colores del otoño, y luego las hojas caen a tierra. Seguidamente, las ramas desnudas del árbol son cubiertas por la nieve. Luego, la nieve se derrite, revelando los primeros retoños de la primavera. Primavera, verano, otoño e invierno. Una estación se convierte en la siguiente. Un año tras otro, todos siguen el mismo patrón. Todos tienen el mismo ritmo y el mismo ciclo, una y otra vez. Luego, la imagen del sol y del árbol se desvanecen en medio de espirales de energía azules y púrpuras. En el lugar donde estaba el sol, emerge la luna. Pasa de luna nueva a llena, y una vez más a nueva. Cada fase de la luna se le va revelando una y otra vez, y luego se pierde en medio de las espirales de luz púrpura. El repicar distante se escucha con mayor claridad. A medida que esto sucede, el escenario vuelve a cambiar, tornándose más distintivo. El cielo y la tierra se llenan de sombras de azul y púrpura. Pareciera como si hubiera encontrado un vacío en el cual todo lo que existe sobre la tierra descansa en un limbo. Encima de usted están el sol y la luna. Relojes de todo tipo y tamaños cubren la tierra. Relojes de caja, relojes cucú, relojes de pulsera. Cuelgan de los árboles y parecen formar parte de las piedras. Todo el paisaje es surrealista. Ahora, se acerca a los relojes. En algunos, las manecillas giran hacia la derecha, contando los minutos a gran velocidad. Se acerca a uno de ellos y se siente y se ve envejeciendo. Puede sentir cómo crece su cabello y cómo se forman las arrugas. Se aleja rápidamente, tocándose el rostro para asegurarse de que no es más viejo de lo que era antes. En algunos relojes, las manecillas giran hacia la izquierda. Se acerca a ellos y siente que su energía se intensifica. Se siente más joven, más fuerte, más vibrante. Su piel se siente suave y su mano, al acercarla al rostro, es muy delicada e infantil. Siente cómo se vuelve pequeño hasta convertirse de nuevo en niño. Se aleja tocando y examinando sus manos para asegurarse de que sigue siendo quien era antes. Algunos relojes giran y giran sin detenerse. Otros parecen estáticos. A medida que los observa, ve que en la cara de cada reloj figuran episodios de su propia vida. Algunos reflejan las épocas de aprendizaje. Otros reflejan los patrones de relaciones. Algunos dejan ver momentos de dicha exquisita, en tanto que otros revelan largos y agonizantes minutos de preocupación. Algunos muestran escenas extrañas y exóticas que, sin embargo, parecen de alguna manera familiares. Y usted sabe que estos reflejan encarnaciones anteriores. En estos relojes están los patrones y ritmos de su vida entera, no solo de una encarnación. Únicamente cuando los armonice todos, ocurrirá la verdadera iluminación. Solo en la medida en que aprenda a mover las manecillas del tiempo en sincronía, cambiarán su suerte y su fortuna. Comienza a tocar los relojes y con la punta de los dedos obliga a las manecillas de varios relojes a moverse al unísono. Guía las manecillas desacelerando algunas y acelerando otras. A medida que lo hace, sopla una bocanada de aire fresco que lo acaricia suavemente, dando fe de una nueva armonía. Observa a su alrededor. Hay tantos relojes, tantos ritmos y tanto por hacer. Entonces se da cuenta que a medida que aprenda a armonizar sus ritmos con aquellos del universo, tendrá todo el tiempo del mundo. Con este nuevo conocimiento, vuelve a escuchar el profundo repicar de un reloj distante. Es como si el gran reloj del universo estuviera repicando su percepción. Levanta la mirada hacia el cielo y ve cómo se funden el sol y la luna. Esto lo llena de asombro y lo emociona. Le recuerda que todo es posible a su tiempo. Las imágenes de los relojes se desvanecen y las espirales azules y púrpuras bailan con fuerza. Se da vuelta y observa que la puerta por la cual entró está nuevamente abierta. Traspasa el umbral, consciente de que el tiempo siempre está abierto para usted. La puerta se cierra suavemente, dejando atrás los espirales de energía. Ve la imagen pintada sobre la puerta. Ahora sabe que no es en realidad una rueda de la fortuna, sino más bien la rueda de la vida. La imagen de la puerta se desvanece suavemente, disipándose ante sus ojos. Respira profundamente. Se siente relajado y recuerda todo lo que ha experimentado. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.